¡Únete a la familia Kids Hut! ¡Kia! Me estoy aburriendo. ¿Podrías parar de leer y hablar conmigo? ¿Aburrido? ¿Cómo puedes estar aburrido, Tofu? ¿Por qué no escribes una historia tuya? ¡Ah! No puedo inventar una historia, Kia. Especialmente estando tan aburrido. Parece que no sabes sobre Alicia en el País de las Maravillas. Alicia en el País de las Maravillas En un día soleado, Alicia estaba sentada junto a su hermana, mientras ella estaba leyendo. Su hermana había estado leyendo toda la mañana, y Alicia ya estaba muy aburrida. Lo pensó por un momento, y decidió pedir a su hermana que se detuviera. Cuando iba a hacerlo, vio corriendo a un pequeño conejo, blanco, con ojos rosados. ¡Es tarde! ¡Debo apunarme! ¡Es tarde! Diciendo esto, corrió hacia su madriguera. Alicia de pronto se interesó en lo que acababa de ver, y decidió seguir al conejo. Se acercó a la madriguera, y se asomó por ella. De pronto, el agujero se abrió, y Alicia cayó dentro. Cayó durante un tiempo que le pareció muy, muy largo. ¡Nunca dejaré de caer! ¿Qué clase de agujero extraño es este? Finalmente cayó de pie, en una grande y vacía habitación. La habitación tenía tres puertas de diferentes tamaños. Vio al conejo en la puerta más pequeña, justo antes de cerrarse. Pero la puerta era muy pequeña, no más grande que el lápiz que Alicia tiene en casa. ¡Debo llegar al otro lado de esa puerta! ¡Pero cómo lo haré! ¡Es muy pequeña! Luego, Alicia vio una pequeña mesa en una esquina de la habitación. Se acercó y vio una pequeña botella con una poción rosada con la etiqueta ¡Bébeme! Junto a ella, había una pequeña llave Del tamaño de la cerradura de la puerta pequeña Creo que esta es la llave de esa puerta Me pregunto qué me hará esta poción ¡Ah, voy a probar! Y así, Alicia tomó la llave en una mano Y bebió la poción de la botella De pronto Alicia ya no podía ver la parte de arriba de la mesa La botella vacía de la poción rosada se le hizo muy pesada Y cayó de su mano ¡Se estaba encogiendo! ¿Qué me está pasando? ¡Me estoy encogiendo! Cuando Alicia fue lo suficientemente pequeña para atravesar la puertita Dejó de encogerse Alicia corrió hacia la puerta La abrió Y entró por ella Se encontraba en el más hermoso jardín que había visto jamás Pero no podía disfrutarlo porque era muy pequeñita Y todas las flores y las plantas eran muy grandes ¡Oh, desearía ser más grande! El conejo blanco la escuchó Se acercó a ella Y le ordenó groseramente Ve a mi casa y trae mis guantes y mi abanico Alicia no sabía por qué el conejo era tan grosero con ella Quizás no le gustaba que lo siguieran Sin embargo, decidió seguir las instrucciones Porque tenía curiosidad Y quería ver la casa del conejo Cuando entró en la casa del conejo Vio sobre la mesa un pastel que lucía delicioso Tenía una etiqueta en la bandeja que decía ¡Cómeme! Alicia tenía ya muchísima hambre Incluso olvidó tomar el almuerzo Así que decidió comer el pastel Tan pronto como lo probó Comenzó a crecer de nuevo Hasta que ya no cabía en la casa No veía los guantes del conejo por ningún lado Pero tomó el abanico y decidió salir de la casa Al salir de la casa Comenzó a encogerse de nuevo ¡Oh no! ¿Qué es esto? ¿Alguna vez volveré a ser de mi tamaño normal? Un lado de mi hongo te hará ser alta Y el otro lado hará que te encojas Alicia se volteó a mirar quién le estaba hablando Era una oruga sentada sobre un hongo Rápidamente comió un pedazo de helado que le señaló para crecer Y volvió a su tamaño normal Le agradeció por su ayuda y preguntó ¿Cómo puedo volver a casa? ¿Podrías decirme por favor? Ese camino conduce al sombrerero loco Y el otro a la casa del conejo blanco Esta vez fue un gato trepado en un árbol quien habló Alicia le agradeció Y tomó el camino hacia el sombrerero loco No quería encontrarse con el conejo grosero de nuevo Te veré de nuevo esta tarde en el palacio de la reina ¡Alto! Para avanzar, debes responder a mi pregunta correctamente ¡Oh! Me encantan los acertijos Por favor, pregúntame Dime, ¿en qué se parece un cuervo a un escritorio? Alicia lo pensó por un rato Pero no supo la respuesta al acertijo ¡Oh! No sé cuál es la respuesta a tu pregunta ¿Podrías decírmela tú? El sombrerero loco se sorprendió Nunca nadie le había preguntado la respuesta de su acertijo ¡Oh! Bueno, yo tampoco lo sé Nosotros no sabemos nada aquí Puedes continuar por el camino Así Alicia continuó hacia el castillo de la reina Donde estaban jugando croquet La reina era muy desagradable Y poco razonable Si no le agradaba a alguien Inmediatamente ordenaba a sus soldados ¡Que le corten la cabeza! Sus guardias cometieron un error ese día temprano Así que los convirtió en las cartas para el juego Cuando la reina vio a Alicia Le ordenó que jugara el croquet con ella Vas a jugar al croquet conmigo Y si yo pierdo ¡Ordenaré que te corten la cabeza! Sí, su majestad Alicia fue muy cuidadosa Pero la reina era terrible jugando Y Alicia tuvo que esforzarse para perder ¡Ah! ¡Perdiste! Si lo quisiera rodaría tu cabeza por eso Una trompeta sonó a lo lejos Y el conejo blanco apareció La corte real está ahora en sesión Y tú serás juzgada ¿Juzgada? ¿Por qué? Ni siquiera he hecho nada Has sido acusada de robar pastelillos Con forma de corazón de la cocina de la reina ¿Primero? ¿No sabes cómo se juega el croquet? ¿Y ahora te atreves a robar pastelitos de mi cocina? Debes ser castigada ¡Que le corten la cabeza! ¡Esto es absurdo! ¡Ni siquiera he robado nada! ¡Apenas llegué al castillo y comencé a jugar con la reina! Alicia miró al conejo blanco Al sombrerero loco A la oruga Y al gato de Cheshire Todos la estaban mirando Y sonreían ¿Qué está pasando? Alicia sintió que alguien tocaba su hombro Era su hermana ¡Despierta Alicia! ¿Te dormiste? Sentada a mi lado Es hora de ir a comer ¡Oh! ¡Qué sueño tan raro tuve! Te prometo que no volveré a decir que estoy aburrida mientras lees ¡Esa es una historia muy extraña, Kia! La próxima vez que estés leyendo Yo escribiré mi propia historia en lugar de aburrirme ¡Ok! Pero yo debo ser la primera a quien se la cuentes ¿Bien, Tofu? ¡Sí! ¡Qué sueño tan raro! ¡Kia! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Du railway! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué sueño tan raro! ¡No CC! ¡Viva, bebé! ¡Ey, Kía! ¡Ese mono que está ahí trató de imitarme! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Kía! ¿Por qué te ríes? Espera, te diré por qué los monos hacen eso. El mono y el vendedor de gorras. Una vez, un vendedor de gorras estaba vendiendo en el mercado de la aldea. ¡Gorras, gorras, gorras! ¡Gorras en cinco rupias! ¡Gorras en diez rupias! ¡Gorras, gorras! Estaba atravesando un bosque. Tenía una cesta de gorras rojas sobre su cabeza. Se cansó por el calor del sol. Y pensó en descansar bajo un árbol por un rato. Puso su cesta en el suelo. ¡Ah! Estoy tan cansado. Tomaré una pequeña siesta. Había monos en ese árbol. ¡Bajaron! ¡Bajaron! Y una por una, tomaron todas las gorras de la cesta del vendedor. Luego, subieron al árbol. Cuando el vendedor se despertó, se asombró al ver su cesta vacía. Buscó sus gorras por todos lados. Para su sorpresa, vio a los monos con las gorras puestas. Se dio cuenta de que los monos lo estaban imitando. Así, lanzó su gorra hacia el suelo y los monos hicieron lo mismo. El vendedor tomó todas las gorras y las puso de nuevo en la cesta. Y se fue muy feliz. Así, Tofu, debemos resolver con inteligencia esas situaciones. Porque la sabiduría ayuda en momentos difíciles. Entiendo. ¡Bajaron! Mira, por allá se ve un lobo. Se ve muy grande y astuto. Sí, Tofu. Se sabe que los lobos son astutos e ingeniosos. Mis recuerdos infantiles con lobos son muy interesantes. En especial, el cuento de El Lobo y los Siete Cabritos. ¿El Lobo y los Siete Cabritos? Vaya, ese creo que no lo conozco. ¡Cuéntamelo, Kía! El Lobo y los Siete Cabritos Había una vez una mamá cabra que tenía siete pequeños cabritos. Vivían muy felices juntos. Los siete pequeños cabritos siempre jugaban en la pradera. En la naturaleza, con las mariposas y los pájaros cantando. Pasaban los días muy, muy felices y en total armonía. Hasta que un día, un gran lobo negro vio a estos pequeños jugando en la pradera. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bocado tan fácil voy a conseguir! No he comido en mucho tiempo. Estoy seguro de que con esta carne tierna hoy tendré una cena deliciosa. Esperó el momento en que la madre dejara solos a sus pequeños cabritos. Esperó paciente en los arbustos. ¡Hijitos! Me voy al mercado para comprar pan y galletas para todos. Yo volveré en la noche. Pero recuerden siempre que por ahí hay un lobo malo. Pero, mami, ¿cómo vamos a saber que no eres tú? Al malvado lobo se le reconoce fácilmente por su voz ronca y sus patas negras. No se debe abrir la puerta o habría riesgo de un gran peligro. Ve tranquila, mami. Nosotros nos cuidaremos muy bien. La mamá cabra se fue entonces al mercado. Y los niños se aseguraron de cerrar la puerta con llave. Después de que se sintieron seguros en su pequeño hogar, empezaron a jugar cuando de repente oyeron un golpe en la puerta. ¡Hola, guijitos! ¡Abran la puerta! ¡Mamá ya está de vuelta! Al oír la voz, el más pequeño fue corriendo hacia la puerta. ¡Mami, mami! ¡Ya regresó! Rápidamente, el mayor corrió a detener a su pequeño hermano. ¡No! ¡No es nuestra mamá! ¡Ella no tiene una voz tan fuerte! Entonces, mirando hacia la puerta, el pequeño gritó diciendo, ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene una voz tan ronca! Al oír esto, el lobo se enfadó y fue a buscar una caja de tizas, pues había oído que esto haría que su voz fuera suave como la de un bebé. Pero, niños, esto no se debe hacer nunca, nunca, porque hace que el estómago duela mucho, mucho. Pero el lobo decidió tragarse toda una caja de tizas. Volvió a tocar la puerta y dijo, ¡Hola, pequeños! ¡Mami ha vuelto! ¡Miren lo que tengo para ustedes! ¡Galletas, pan y refrescos! ¡Oh! ¡Esa sí suena como mamá! ¡Ahora sí abriremos la puerta! ¡Pero mira hacia abajo! ¡Oh! ¡Nuestra madre no tiene patas negras! ¡Ese seguro que es el lobo! ¡Vete de aquí, gran lobo malo! ¡Nuestra madre no tiene patas negras, sino lindas patas blancas! Al oír esto, el lobo fue corriendo al molino y se lanzó en una montaña de harina blanca. Ahora era blanco de pies a cabeza. Corrió de nuevo a la casa, tocó la puerta y dijo, ¡Niños! ¡Mami ha vuelto! ¡Abran la puerta! ¡Esa suena como nuestra mamá y sus patas son muy blancas! ¡Ahora sí deberíamos abrir! Sin saber el gran peligro que corrían, todos fueron a la puerta y la abrieron. Para encontrar allí a aquel personaje, el gran lobo malo. Rió muy fuerte y se sacudió toda la blanca harina. ¡Hola niños! ¡Esta noche me daré un gran banquete! Los pequeños corrieron intentando salvar sus vidas. Uno se metió en la tetera, el otro en el horno. Uno se escondió debajo de la cama y el otro pensó salvarse metiéndose en una olla. El más joven era tan pequeñito que logró esconderse dentro de la caja del reloj. El lobo, sin misericordia alguna, empezó a sacarlos de sus escondites. Uno a uno los enrolló como pelotas y se los tragó. ¡Ah! ¡Aquí va el primero de ellos! ¡Oh! El segundo está debajo de la cama y ya está. Rápidamente se comía a todos los cabritos, menos al más joven que estaba dentro de la caja del reloj. Con la panza llena, soltó un eructo y se fue. Cuando la madre volvió, quedó impactada al ver la puerta abierta e imaginó que su peor pesadilla podía haberse hecho realidad. Toda la casa estaba patas arriba, la vajilla estaba rota, las cortinas rasgadas, la silla estaba rota y los pequeños no estaban en ningún lugar. Ella los llamó. ¡Pequeños! ¡Oh, pequeños! ¿Dónde están? En ese mismo momento, el más pequeño salió de la caja del reloj y abrazó a su madre llorando y gritando. ¡Oh, madre! El lobo malo nos engañó porque sonaba y se veía como tú. Se comió a todos mis hermanos y hermanas. Ahora, ¿qué haremos? No te preocupes. Vayamos a buscarlo. Entonces, salieron a buscar al lobo. Su estómago estaba tan lleno que se durmió en una pradera cerca de la casa. Sus ronquidos eran tan fuertes que hasta las ramas de los árboles temblaban. La mamá cabra se acercó muy silenciosamente y pidió a su cabrito más pequeño que buscara tijeras, hilo y una aguja. Y él fue a buscarlos. La mamá cabra silenciosamente abrió la barriga del lobo y sacó a todos sus cabritos uno a uno. Luego le llenaron la panza con rocas tan grandes como balones para luego coserle la barriga con la aguja y el hilo. El lobo había comido un banquete tan grande que durmió toda la noche. En la mañana, cuando se despertó, tenía tanta sed que trató de correr hacia el pozo. Pero su panza estaba tan llena que apenas podía caminar. Logró arrastrar su panza y finalmente llegar al pozo. Pero cuando se agachó para beber el agua, no pudo aguantar su peso y se cayó dentro del pozo. Mientras tanto, los pequeños veían todo desde su ventana y gritaban felices, ¡Mami! ¡Mami! ¡El lobo ha muerto! ¡Ahora podemos jugar libres y sin ningún temor! Y vivieron muy felices para siempre. ¡Ah! ¡Ese era un lobo muy astuto! Pero Tofu, si eres malo con otros, te pasan cosas malas a ti. Siempre recuerda eso. ¡Sí, Guía! Guía, ¿qué tan importante es ser astuto? Es importante ser astuto, pero uno debe usar la astucia solo para buenas cosas, no para herir a alguien. Ven, te contaré una historia sobre un mono astuto y un cocodrilo que pensó que era astuto, pero realmente era un gran tonto. El mono astuto Una vez, a la orilla de un río, vivía un mono en un árbol. El lugar era un paraíso para él porque con solo saltar sobre una piedra podía llegar a una pequeña isla en la mitad del río que estaba repleta de dulces y deliciosas frutas. En las cercanías de la isla vivía una pareja de cocodrilos. Y cada día soñaban con atrapar al mono cuando saltaba adentro y afuera de la isla. Pero el mono era tan astuto que la pareja de cocodrilos nunca fue capaz de atraparlo. Un día, la esposa cocodrilo dijo, Querido esposo, tengo un plan para atrapar a ese mono. ¡Ah! Ninguno de nuestros trucos ha funcionado con este mono astuto. ¡Qué idea brillante tienes ahora! La esposa cocodrilo le susurró algo al oído y el cocodrilo rió de satisfacción. Al día siguiente, cuando el mono estaba ocupado devorando las frutas de la isla, el cocodrilo fue en silencio y se echó sobre la piedra. Cuando el mono terminó de comer y estaba a punto de saltar a la piedra, de pronto se dio cuenta que la piedra lucía más grande que de costumbre. entendió que era el cocodrilo esperando por él y le gritó, ¿Es usted señor cocodrilo? No, no, no soy yo. Y el mono se preguntó cuán tonto podía ser el cocodrilo. Así que lo pensó por un segundo y le gritó, ¡Oh! Sin duda me atraparás esta vez. Te haré el trabajo mucho más fácil. Solo abre tu boca y yo mismo brincaré dentro de ella. El tonto cocodrilo abrió su gran boca y con los ojos cerrados esperó que el mono saltara. El mono astuto que vio al cocodrilo con los ojos cerrados saltó sobre la cabeza del cocodrilo y cruzó el río. ¡Jijijiji! ¡Tampoco pudieron engañarme esta vez! Al pensar de modo claro y astuto el mono pudo evadir la trampa del tonto cocodrilo. ¡Ja, ja, ja, ja! El cocodrilo era de verdad un tonto que fue engañado por el mono astuto. Sí, Tofu. Y la moraleja es que debemos pensar antes de hacer cualquier cosa como el mono astuto y no como ese tonto cocodrilo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué ese joven está ayudando al hombre a cruzar la calle? Porque es ciego y necesita ayuda para poder cruzar al otro lado. ¡Oh! ¡Qué amable ese joven al ayudarlo! Sí, siempre es bueno ayudar a otros. ¿Por qué, Kia? Ven, Tofu. Te contaré una historia. La paloma y la hormiga en un día soleado una hormiga estaba caminando a la orilla del río. La pobre perdió el equilibrio y cayó al agua. ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayuda! Gritó pidiendo ayuda. El cauce del río era tan fuerte que se la llevó. ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Ayuda, por favor, ayúdeme a alguien! ¡Por favor, ayuda! Una paloma estaba viendo todo desde un árbol cercano. La hormiga estaba luchando por su vida en el agua. La paloma se sintió triste por ella. ¡Ayuda, por favor, ayuda! ¡Oh, no! La hormiguita está en peligro. Y decidió ayudarla. ¡Ayuda, por favor, ayuda! le dijo a la hormiga. ¡No te preocupes, amiga! ¡Yo te salvaré! La paloma arrancó rápidamente una hoja y la dejó caer en el agua cerca de la hormiguita. La hormiga se movió hacia la hoja y se subió a ella y llegó hacia la orilla sana y salva. Agradecida, la hormiga dijo ¡Siempre estaré agradecida contigo por salvar mi vida! Unas semanas después, la hormiga vio a un cazador con un arma. El cazador estaba apuntando a la paloma posada en el árbol. Suponiendo lo que estaba por hacer, la hormiga rápidamente lo mordió en el talón. ¡Oh, estúpida hormiga! ¿Qué has hecho? La hormiga se fue feliz porque pudo devolver el favor a la paloma. Así que tofu, al igual que la buena acción de la paloma fue devuelta por la hormiga para poder sacarla del peligro, igualmente, cada buena acción que hacemos por otros, seguramente volverá a nosotros. ¡Mmm! Siempre ayudaría a los necesitados. ¿Eso es ser un buen chico tofu? Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia KidsHot. ¡Suscríbete aquí! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!